Música Lograr una pensión es la misión imposible para don Danilo Godínez. Este señor comentó a SN Sur Noticias que tiene varios padecimientos que le imposibilitan trabajar. Por eso buscó una pensión, pero él dice que se la niegan. Yo no puedo trabajar, yo tengo este temblorín, llevo impulsado la pensión tres veces y me la han negado. Ahora tengo que espérame hasta el otro año para ver si acaso me reciben los papeles, que cuesta mucho. Tras de eso tengo otras enfermedades y demás. Aquí tengo el dictamen médico. Y son cosas que, bueno, soy diabético, yo tengo la segunda diabetes. Cuenta cómo busca ayuda para salir adelante. A mí me dijo un doctor, que no sé cómo se llama, pero no me da miedo decirle que dijo que para que me dieran la pensión a mí tenía que tener un pie cortado. Él tiene varias enfermedades y aunque le gustaría trabajar, estas le complican la vida. Yo es que tengo desgastes. Tengo tres, uno en las rodillas, otro en la cintura y otro aquí arriba. Como le digo, soy diabético dos. Yo no puedo trabajar porque se me zafan las rodillas. Yo me decía trabajar en construcción, pero ya ahí. Voy a echarme un saco de cemento, quedo como un pollo tieso. Don Danilo hace cuentas y dice que son años de luchar por una pensión. Tengo como más de 10 años de estar batallando, porque estaba mi mamá viva y ya va a cumplir 10 años de muerta. Y me inyecto porque tengo que inyectarme, pero con este temblorín, viera lo que me cuesta, muchacho. Buscaremos una respuesta a esta denuncia. Recuerde que si usted tiene algún caso, se puede comunicar con nosotros al 2772-1414. Y si tiene acceso a internet, puede enviar un correo electrónico a prensa.tvsur.co.cr. En SN Sur Noticias, usted denuncia.